Ayúdame Ayúdame Pero la de que pesce a pies No lo puedo creer Es un mecla entre mopeta y queso Tienes que limpiar Es un mecla Eh... ¿Qué van a decir bien? Jajaja Me preguntan a mí Estirando esa petufa, que bien que estabas a ver Quenta conmigo en tu casa Con las petufas donde quieras que hayas Cantan conmigo Con las petufas, cantan de esa manera Que mi marido va a salir 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 Esta niña tonta polla No, no me entiendes Que se me quema que ella Ocaso en día Además, la Стupción Que es una hermana De shout No, no Ya no